Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues hoy hemos podido conseguir, y el privilegio para nosotros también, hemos podido conseguir un BMW E92 325i y un BMW E92 320i. Vale, vamos a hacer una pequeña comparativa entre dos coches que son parecidamente iguales, pero vamos a ver las diferencias que hay estéticamente exterior, al igual que dentro el interior, y lo que tenemos debajo de los capos. Vale, vamos a ver las diferencias que tenemos. Por ejemplo, ninguno de los dos coches lleva el Paquem, ¿vale? Como podéis observar. Pero en cambio, este trae un añadido delantero, que podemos ver que es desde aquí, cortamos aquí, es un añadido que queda bastante bien, queda bastante agresivo. Juntado con los riñones pintados de color negro mate, es un look muy deportivo comparado con el otro. Bueno, después, si continuamos por aquí, tenemos las llantas también, en 18 pulgadas. A diferencia que podemos ver, que es bastante apreciable a simple ojo, las llantas de S, son llantas normales, son muy bonitas, la verdad que quedan bien, pero en cambio, las que tenemos aquí, son llantas en 18 también, las dos son en 18, llantas también, pero son las del Paquem. Otras cosas que vemos, que destacan mucho, es, en este caso, este tiene el techo solar. Es algo que cambia bastante el aspecto del coche, cuando se ve de frente o de lado. Otra cosita, que también se ve bastante chulo y más moderno, es la antena, la de tipo tiburón, que la otra tampoco la tiene. O sea que ahí vemos que hay una diferencia bastante grande. Aparte de eso, tenemos, en este caso, tenemos las molduras cromadas y en el otro tenemos el Shadow Online. Lo que hemos estado viendo, conforme vamos viendo los coches, es que los extras que trae uno, no los trae el otro y viceversa. O sea que si juntamos los dos coches, podríamos sacar un cochazo. Como podéis ver, lo que más destaca entre uno y otro, empezamos con el ladrón pequeño, el labio que tenemos aquí arriba, que ese por ejemplo no lo tiene. Es un detallito, pero que se nota. Después, si bajamos un poco, este tiene un paragolpes del Paquem, pero con un difusor diferente. Queda bien, queda un poco raro, por el color y tal, pero queda bastante bien. Ese en cambio es el original, es el de serie. Y después algo que destaca también, es, este tiene dos tubos de escape, juntos, y en cambio ese tiene solo uno. Algo que también es igual, son los maleteros, tamaños y todo, dimensiones. Entonces, este tiene como extra, al igual que el otro, tienen los asientos pegables, que es un extra. Después, no tenemos rueda de recambio. Y tenemos una capacidad de 440 litros. Vale, vamos a empezar con el 320i. Como podéis ver, tenemos un huequito aquí. Esto es porque este motor es de 4 cilindros en línea, sin turbo. Saca 170 caballos y 210 de par motor. En cambio, si pasamos al otro, que es el 325i, ya vemos que está completo, que es un motor adulto, ya por decirlo así. Y que son 6 cilindros en línea, con 218 caballos y un par motor de 250. La diferencia entre los dos del par motor es poca, a pesar de los 41 caballos que hay de diferencia. Vale, tenemos que los dos motores son, bueno, motores son los dos, son la distribución de cadena. Tienen la cadena para la distribución. Pero este es el Insignia, ¿no? El buque Insignia de BMW. Es el 6 cilindros en línea. Es el más fiable que tenemos. Después sacaron el 4 en línea para bajar consumos y poder montarlo en más variedad de coches. En cuanto a sensaciones, hemos podido probar los dos coches a fondo. Y en cuanto a sonido, aceleración, prestaciones, este se lleva un 10. Pero no se lleva más porque no se puede, pero es un 10. Este en comparado, pues hay una diferencia mejor. Estamos hablando de unos 2 litros, 2 litros y medio a los 100, pero vale mucho más la pena este. Vale, ya estamos en el interior. Lo que más destaca, como no, asientos de cuero. Hemos echado en falta que no sean deportivos, pero sí que son semi-eléctricos. Vale, si nos pasamos al centro del coche, tenemos la pantalla grande, vale, con los mandos. Y cambia totalmente la distribución. Tenemos el pomo deportivo, el volante M. Y una diferencia grande, que a veces no nos damos cuenta, son los contadores. Son totalmente diferentes en los otros. Este tenemos aceite, temperatura de aceite. Y el otro tenemos el consumo instantáneo. Algo que también no tiene el otro coche es la alarma. Se nota con esto. El techito, como hemos visto. Y algo que nos ha llamado la atención es que cuando eso va acabado de cuero, es acabado de cuero, no se desgasta, ni se hace feo, ni se rompe, ni nada. En cambio el otro no es de cuero y se desgasta y queda bastante feo. Vale, ya estamos en el 320. Lo primero que os vamos a enseñar es la diferencia que había en lo de cerrar la puerta. Ahí vemos que está todo comido, que empieza a descascarillarse, por el simple hecho de que no está acabado en piel. Después pasamos al interior, vemos los asientos, una gran diferencia también. Son totalmente de tela y totalmente manuales. Que os hago pues que... Bueno, no pasa nada, pero diferencia un extra, que echamos en falta en el otro. Y al igual que aquí se ve muy bien la diferencia que tenemos, que no está ni la pantalla ni el salpicadero. Bueno, claro, es totalmente otro coche, por decirlo así casi. Tenemos la radio normalita, el alimentador más o menos es el igual. Y este lo que trae, que por ser el motor pequeño y bajar los consumos, es el sistema Start-Stop del motor. Se puede desactivar y activar. Aquí vemos que el pomo también está un poco... Parece ser el mismo pomo, pero se ve que el mantenimiento no ha sido el adecuado. Alarma. No tenemos en este caso. Y aquí tenemos lo que os comentábamos de los contadores, que son diferentes. Tenemos el consumo instantáneo y marca 260 en vez de 280 en el otro. Vale, vamos a salir a probar el 325 primero. La aceleración es increíble. La diferencia que tenemos entre uno y el otro es muy, muy grande. La verdad que nosotros recomendamos 100% este coche, el 325 en vez del 320. Aceleración muy, muy bestial. Mucho mejor. Parece hasta mejor coche a la hora de... No sé, que está mejor puesto en la carretera. Revoluciones muy buenas también. Estira en cualquier momento. Hombre, empiezas a tirar más a partir de 3.000 o así. Hay que llevar siempre una marcha por debajo, si vas en modo deportivo. O sea, las dos cajas de los dos coches son de 6 velocidades. Que no lo hemos dicho antes. Es bueno porque, bueno, al final la sexta ayuda a bajar bastante el consumo. Bueno, si vemos... Y el sonido es muy bonito. La frenada también es muy correcta. No se mueve en ningún momento. La tracción trasera es que es lo... Para mí es lo mejor que hay. Bueno, he probado también Audi, el 4. También es muy buena, pero no es tan divertida. Yo os recomiendo, tal que eso, si hay alguien que tenga dudas, una tracción trasera es mucho mejor. Vale, vamos a hacer la misma prueba con este coche, con el 320. Y vamos a ver cómo se comporta. Notamos que el motor como que va mucho más forzado. Va mucho más revolucionado también. Y uno de los motivos por el que hemos dicho antes que se nota como que el coche va mucho más duro, más mejor en la cartera, es por la suspensión. Son diferentes suspensiones. Entonces, en el 325 tenemos una suspensión un poco más dura, de menos recorrido, porque tiene que aguantar mayor peso de un motor más grande. Y también tenemos que aguantar el cambio de peso de cuando aceleramos. O sea, más caballos, el peso cae y, bueno, por decirlo así, que tiene que aguantar más. Hombre, no son malos coches ninguno de los dos. Yo, lo único que decimos es que, la comparación es que el otro es mejor coche. Vamos a decirlo así, sin miedo a confundirnos ni nada. Pues ahora salimos de aquí. Le cuesta un poco. Y ahora 3.000 revoluciones, 3.500. Pero va muy bien. La frenada también es muy buena, eso sí. Dirección, bien. El volante se siente bien también como en el otro. En los dos coches tenemos volantes multifuncionales. ¿Vale? Este, una cosita que nos trae es, por ejemplo, que nos va indicando la conducción eficiente. Por ejemplo, bajamos a la cuarta, él nos va a detectar que tenemos que subir a quinta para bajar consumo y emisiones. O sea que este, por decirlo así, es un coche un poco más pensado para el día a día. Un coche pensado para no contaminar, para ayudar con el medio ambiente. Al igual que os hemos dicho antes que tenía el Start Stop, que también es otra ayuda. Como os hemos dicho ya en otras ocasiones, el Start Stop a nosotros no nos termina de convencer. Por lo menos en los coches que son de 10 años para arriba. Ese mecanismo hace 10 años yo creo que no sería tan eficiente como los coches de hoy en día. En cuanto a consumos, hablamos del 320i. Este consume 9 litros, más o menos, son cifras orientativas. Unos 9 litros en ciudad, 7,5 de media y unos 6 litros en carretera. En cuanto al 3,25 hay que sumarle más o menos a estas cifras, 2 litros, 2 litros y medio más. A nosotros, por ejemplo, no nos importa en ningún momento pagar esos 2 litros, 2 litros y medio más por el consumo. Ya que tenemos mucho más coches, mucho más sensaciones. O sea que vale la pena. ¿Y el precio? El precio, pues hay una diferencia de unos 2.000 euros. En caso de este, de unas buenas unidades, con no más de 150.000 kilómetros, este ronda sobre unos 14.000 euros. Vale, a la hora de elegir, pues si buscamos un coche un poco más económico y que no nos vaya, por decirlo así, costar más, optaríamos por este coche, el 320i, ya que estamos viendo que es un motor más pequeño, menos aceite, menos consumo, menos impuesto de circulación, al igual que el cambio de nombre es más barato también por ser 2 litros. Esperamos que os haya gustado el vídeo, ¿vale? Como siempre comentar, suscribiros, darle a me gusta. Y también, si queréis alguna otra comparación de un coche con otro, decídoslo, comentarlo, intentaremos mover todo lo que podamos para poder hacer esa comparación, hacer ese vídeo. Y así, pues, cada vez más vídeos, más que os guste, más que todo.